La Iglesia, por una parte, está siempre a favor de la vida, a favor del matrimonio y a favor de la familia. Y la familia, pues como la hemos conocido desde el origen. Entonces, todo lo que sume para fortalecer estos valores, estamos dispuestos a colaborar con otras instituciones, independientemente de las creencias religiosas o de las tendencias políticas o también de las motivaciones económicas. Entonces, nosotros como Iglesia ya hemos invitado a la gente desde ayer, hubo una circular de mi parte para pedirles a todos los sacerdotes que hicieran la invitación en las parroquias, todos los que se quisieran sumar, sin obligar a nadie, una invitación muy abierta para defender la vida. Y para decir que vale la pena luchar por este valor fundamental de todo ser humano. Estamos invitando a nuestros fieles, con toda libertad, seguramente habrá algunos sacerdotes. Dentro de la diócesis tenemos una organización pastoral y tenemos la Comisión de Pastoral Familiar, que es una de las prioridades que tenemos en nuestro trabajo pastoral. Y esa comisión está bien organizada, son como 10 departamentos al interno de la comisión. Y un departamento concreto trata el tema de la vida. El sacerdote responsable de este departamento es el que nos está motivando para que podamos nosotros también motivar a los fieles. Entonces, nos sumamos por el valor de la vida.